Escuchas Musical.ly Radio 96.8 11.34 minutos de la mañana del lunes 26 de julio de 2010 Aquí en Musical.ly siempre atentos a lo que tú nos pides Estamos a tus órdenes Esta mañana circulaba y circula por media comarca ya Un correo electrónico que nos hacía llegar además a nosotros aquí a la reacción de Musical.ly Diciendo que la red está contaminada con radiactividad y demás Ante el alarmismo porque hemos recibido un montón de llamadas esta mañana Hemos querido hablar con nuestro alcalde José García Navarro Que no ha tenido ningún problema al instante Y ya los saludo, buenos días Hola, muy buenos días Con José García Navarro Hemos recibido ese correo en el que además dice que el ayuntamiento lo sabe Y que el bando firmado por el primer edil solo está colgado En Gestagua y en el ayuntamiento pero ni siquiera en la web ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? No, lo sé yo en primer lugar lo que sí quiero, Aurora Aprovechando la oportunidad que me brinda Es transmitir un mensaje de total y absoluta calma y tranquilidad A nadie se le pasa que el agua de Albor Históricamente siempre ha sido agua no potable Por tanto no apta para el consumo humano En el análisis, en la analítica que se viene realizando por parte de la empresa adjudicataria de servicios de gestagua Aparecen una serie de parámetros de sustancias que lleva el agua Y que evidentemente la hacen no apta para el consumo humano Por tanto no potable En las últimas analíticas que han aparecido Han aparecido ciertos niveles de radiactividad, si es verdad Pero evidentemente niveles que están dentro de los parámetros De los parámetros que la propia normativa sanitaria De como naturales y normales Y que evidentemente no suponen ningún riesgo para la salud Es por eso que nosotros a principios de este mes de julio Recibimos un informe, una notificación por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía Informándonos de que evidentemente teníamos que informar Valga la reiteración a la población A través de mandos públicos De que ese agua que circulaba por el grifo Que sale por el grifo de Arbó No es potable Y por tanto no apta para el consumo humano Y eso quiere decir que lo único que no se puede hacer Es consumir ese agua El resto de uso El resto de uso Que históricamente hemos venido utilizando Y realizando los vecinos de Arbó Como asearse, ducharse, lavar los platos, etcétera No entablan ningún tipo de riesgo para la salud Para las vecinas y vecinas Lo único que no se puede hacer es beber ese agua Consumir ese agua Cosa por otro lado opia y normal en Arbó Puesto que de nunca, de nunca El agua de Arbó ha sido potable Por tanto de nunca o de siempre Ha sido no apta para el consumo humano Pero yo quiero lanzar un mensaje De total y absoluta tranquilidad No obstante, esta mañana Y por parte de la empresa judicataria De servicios de Gestagua Pues sacará un informe Sacará un dístico, un trístico Para que lo morgaremos en la red Que lo mandaremos a los vecinos y vecinas Con los correspondientes Los futuros recibos del agua Informando de que evidentemente Este agua, al utilizar este agua No para consumo humano Pero sí para lo que es el aseo diario La higiene, la ducha O sea, lavar los platos No conlleva ningún tipo de riesgo Para la salud Informando de cuáles son los usos Que puede hacer este agua Que son los usos que siempre Siempre, históricamente Se han hecho aquí en Arbó Puesto que nunca, nunca El agua de Arbó se ha podido beber Y se ha podido utilizar Pues para el consumo humano Por lo tanto, no entendemos No entendemos No entendemos a qué motivos Motivaciones, intereses Obedecen pues todo este Permíteme la expresión Revuelo que se ha montado En torno a la calidad del agua de Arbó Porque desde siempre De forma endémica La calidad del agua de Arbó Ha sido pésima Y por tanto Esto no viene a ser una novedad No obstante Nosotros estamos trabajando Desde el ayuntamiento Para intentar junto Con la Junta de Andalucía Con la Consejería de Medio Ambiente De la Junta de Andalucía Con la Agencia Andalucía del Agua A cometer actuaciones Urgentes y necesarias Para solucionar De una vez por todas De una vez por todas El tema o la problemática Que en torno al agua Históricamente ha existido en Arbó Creemos y consideramos Que una de las actuaciones Que se hacen ya necesarias Es conectar directamente Con el trabajo en el latín Coger agua Del trabajo en el latín Construir una planta potabilizadora Y permitir que A través de esa planta potabilizadora Y el agua de trabajo en el latín Llenar nuestros depósitos Nuestros dos depósitos reguladores Que existen en nuestro municipio Y que suministran El agua A los carcás cubanos de Arbó Esa será la solución De futuro Y creemos que futuro Mediato Para el problema del agua de Arbó De forma inmediata Estamos intentando Pues también Llegar a acuerdos Con la SAD del Saliente Para intentar Que nos dejen Algo de agua Que podamos mezclarla Con el agua Que viene de Pozo Sorrera Y del agua Que estamos también Utilizando De una SAD de Cantoria Para que Dentro de las posibilidades Ese agua Sea de cierta calidad Pero quiero transmitir Un mensaje De total Y absoluta tranquilidad El agua Que sale hoy Hoy en día Por los grifos De De los vecinos Y vecinas de Arbó Es la misma agua Que salía Hace 10 15 años No ha sufrido Ningún tipo de modificación Por tanto No entiendo O que no exista Ningún tipo de duda Respecto Lo único que no puede Hacerse con esta agua Como siempre ha sido Es consumirla No se puede beber Ni se puede utilizar Para cocinar Cosa obvia Y que ya Desde tiempo Memorial En este municipio Se viene realizando Por tanto La salud pública Los vecinos y vecinas De Arbó No tienen que tener A que Porque se haya duchado O porque haya Arbado los platos Con el agua O haya hecho otro uso Que no sea consumirlo Pues pueda tener Repercusión en su salud Puesto que no es así Por tanto Eso sí quiero lanzar Ese mensaje De tranquilidad Que el agua Que hoy sale Por los grifos de Arbó Sabe la misma Tiene la misma calidad Del agua De hace 15 De 20 años Pues Pepe Bueno Pepe Yo te tuteo Como siempre Por supuesto José García Navarro Alcalde de Albox Yo creo que el mensaje De tranquilidad Queda recogido Por los oyentes De la comarca De Almanzora Del Valle De Almanzora Mejor dicho Porque bueno En ese correo No sé si habrás tenido tiempo Esta mañana estaba bastante liado Tener acceso a ese enlace Que nos llegaba a todos Por correo electrónico Que decía Que el ministerio había dicho Que incluso Para higiene bucal Que era peligrosísima Que superaba los índices O los parámetros Permitidos por ley Y que había otros pueblos Aurora Si me lo permite Si me lo permite Yo creo que La inmensa mayoría De los pueblos De la comarca De Almanzora Tienen esos problemas Con el agua Que utilizan Para abastecimiento domiciliario La inmensa mayoría De los pueblos Posiblemente sea Por las características Geotécnicas De los de su suelo En esta zona La inmensa mayoría De los pueblos Tienen esos problemas Y si sirve Evidentemente De alivio a alguien En mi casa En mi casa Para ducharnos Para asearnos Y para hacer Lavar los platos Utilizamos el agua Como no podría ser De otra manera Utilizamos el agua Que sale por los grifos Y seguiremos Utilizando el agua Que sale por los grifos Por tanto Si sirve eso De actividad O de cualquier otro tipo De Puede resultar De interés Para los vecinos Que lo tengan en cuenta Esto es un problema Endémico No solamente de Albo Sino de la comarca Y que Lo que si se puede Achacar Lo que no se puede justificar Es que los tiempos En los que vivimos Por ejemplo En Albo Todavía tengamos Que estar hablando Del problema del agua Y que no se haya adoptado Soluciones definitivas Para paliar Este gran déficit Hídrico Que tenemos en el municipio Pero me reitero Una vez más Estamos trabajando en ello Y esperamos Y esperamos Y no queremos Lanzar mensajes Que luego puedan Desfrutar a la ciudadanía Por eso no hemos querido Sacar nada En la prensa De este tema De las posibles soluciones Al agua Porque consideramos Que por respeto A los vecinos Que están ya Demasiado cansados De que la engañemos Los políticos Lo engañemos Durante demasiado tiempo En el tema del agua Hasta que realmente No estén las resoluciones No se han iniciado Las obras estas Que den solución definitiva Al problema del agua También somos conscientes De que ahora mismo El agua que sale Por los grifos Ofrece toda la garantía Toda la garantía Sanitaria y salubridad Necesaria Necesaria Para que no pueda ocurrir Nada Y que lo único Que este agua No es hasta Para el consumo humano Que no se debe consumir Pero por otra parte Otra piedad Porque nunca Nunca El agua de Arbosa Ha podido consumir Pues queda dicho Súper aclarado Y trabajando En ese próximo Lo que nos decías Del trasvase del Negratín Y poder depurar Ese agua Y que pudiera Esa u otra alternativa Que queda claro Que desde el Ayuntamiento Estáis trabajando en eso Muchísimas gracias José García Navarro Alcalde de Albox Por tranquilizar Porque menudo Maremagnon Esta mañana Que yo quería Digo mira Lunes Que tranquilidad Casi vacaciones Y bueno Que Maremagnon Esta mañana Con lo de La radioactividad Del agua de Albox Es normal Es normal Pero también tenemos Que tener en cuenta Que un teléfono móvil Yo estoy con el teléfono Casi a pegar las orejas Todo el día Un teléfono móvil Demite también Radioactividad Una televisión Un microondas Una Cualquiera La radioactividad Está presente en nosotros De forma permanente Y no por eso Obviamente Nadie veo Sufrido Ningún tipo de enfermedad Yo entiendo Que hablar de radioactividad Es un tema muy delicado Pero también es verdad Que yo creo Que hay responsables Lanzar mensajes De estos Desde que Lo único que tienen O lo único que demuestran Es un desconocimiento Notario absoluto No obstante Reconocemos Que lleva Pequeños niveles De radioactividad Pero que esos pequeños niveles De radioactividad Del agua De Albox Son los mismos O menores Que los del agua De otros pueblos cercanos Y que no se ha dicho Absolutamente nada En base a La innecesariedad De crear esta alarma social Que se está creando El agua de Albox Cumple con todos Los parámetros sanitarios Para que la población No pueda Estar totalmente tranquila Lo único que se puede hacer Es consumir Que por otro lado Como he dicho ya Muchas veces Nunca De nunca Se ha podido Beber el agua de Albox No te quito más tiempo Pepe Mil gracias Por atender Como siempre Inmediatamente Además Los oyentes Que nos han llamado Habrán visto Que eres súper eficaz Y que te has dejado El trabajo La oficina de medias Y el trabajo De la mañana Para poder atender Y tranquilizar a la gente Mil gracias No tienes por qué Darme las gracias Es nuestra obligación Es nuestra responsabilidad Y siempre a vuestra Entera disposición Y sirve para Para aclarar una situación Muy preocupante Como es la que Actualmente Pues nos está afectando En Albox Pues bienvenido sea Y lo que haga falta